Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! Nos dice la Escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. Y si alguno quiere ser el primero entre vosotros, será el siervo de todos. De manera que si usted no vive para servir, tampoco sirve para vivir. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.